Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar el día de hoy con la sesión número uno de este programa titulada Vinculación de la planeación urbana y la movilidad. En ella vamos a ver cuatro grandes módulos. El primero vamos a desarrollar una serie de conceptos generales desarrollados y vinculados a la movilidad urbana sostenible. El segundo es el modelo actual de la ciudad y los impactos de la movilidad de las personas y las mercancías, dados estos patrones de expansión. El tercero es el marco normativo e institucional que robustece y acompaña los fenómenos de la movilidad y de la expansión de las ciudades. Y el último, la inversión en infraestructura para la movilidad y cómo se encuentra esta situación en nuestro país. Vamos a partir primero del concepto general de qué trata la movilidad urbana sostenible. Si nosotros tradicionalmente vamos a un diccionario y buscamos qué significa movilidad, nos va a decir que es el desplazamiento únicamente de personas y mercancías de un punto a otro. Este concepto es un concepto muy básico, un concepto muy cuadrado que nos permite identificar el nivel de complejidad que tiene la movilidad urbana sostenible. Del lado izquierdo vamos a poder observar un concepto que puede darnos una idea mucho más profunda de qué se trata la movilidad urbana. Este nos dice que la movilidad sustentable es un modelo de traslado de bajo consumo de carbono, que además de ser saludable, permite privilegiar y elevar la calidad urbana de las personas y es de generar un bienestar colectivo para todos los que habitan la ciudad. Así como la creación de espacios públicos confortables que favorezcan la convivencia ciudadana de todos los que vivimos y que permitan satisfacer las necesidades de sus desplazamientos de todos los días. ¿Cuáles son los elementos de la movilidad urbana sostenible? La movilidad urbana sostenible se puede analizar de los tres elementos básicos. El primero de ellos es las personas y las mercancías y las diferencias que existen entre ellos. Las personas pueden ser de distintas edades, de distintos géneros, en distintas condiciones físicas, pero todos tienen específicamente algunas necesidades para poder desplazarse todos los días y desarrollar sus actividades. Las mercancías en sí mismas también necesitan de vehículos para que se puedan desplazar y para que todos podamos tener en nuestra casa, por ejemplo, alimentos, vestimenta, aparatos eléctricos, todos ellos para satisfacer también las necesidades de todos los días en nuestros hogares. El segundo elemento es la infraestructura como tal. ¿Qué es lo que soporta esta movilidad? La infraestructura va a permitir y va a ser condicionante para ver si la movilidad tiene problemas o es una movilidad que permite los desplazamientos de manera libre y confortable a sus habitantes. Y el tercero es los vehículos. Los vehículos en sí mismos son los que permiten y los que facilitan el desplazamiento. Puede haber vehículos y modos no motorizados que vamos a empezar a analizar desde la parte del peatón. Por eso es que en esta parte podemos ver unas huellitas. ¿Y por qué es el único que está en un color distinto? Porque es el modo de transporte más importante. ¿Y por qué es el más importante? Porque todas las personas en algún momento del día, sin importar en qué se muevan, si su modo de transporte habituales, el vehículo particular, el transporte público o cualquier otra modalidad, a este modo de transporte siempre vamos a llegar caminando. Entonces es el elemento clave porque todas las ciudades deben de estar diseñadas a una escala humana y a una escala caminable. El segundo modo de transporte que también es no motorizado son las bicicletas, que estas facilitan también los desplazamientos, pero que si bien es cierto, tal vez no son para todas, no es para todos los sectores de la población. El transporte público permite también el desplazamiento de una mayor cantidad de personas a través de una tarifa y este normalmente o en el estado ideal debería de ser ofrecido directamente por el gobierno y de no ser así se da concesionado a un tercero que ofrezca el servicio. En el siguiente peldaño tenemos entonces el transporte de carga. El transporte de carga que es el que se encarga de mover las mercancías y los elementos que nosotros requerimos para poder atender nuestras necesidades. El último de ellos es el vehículo particular. Aquí tal vez me faltó una motocicleta. Estos dos vehículos permiten el desplazamiento normalmente de una menor cantidad de personas y es para un uso individual. Vamos a abordar algunos conceptos básicos de la movilidad urbana sostenible. El primero de ellos es relacionado a la accesibilidad. Entender qué tan accesible es una ciudad o un entorno urbano y la definición específicamente es la capacidad de desplazarse con facilidad y sin obstáculos. Estos obstáculos normalmente son obstáculos físicos de un determinado lugar partiendo de un punto A a un punto B. Esto con la facilidad de tener el acceso sin que nada ni nadie nos lo impida. El segundo de ellos es la demanda de la movilidad. ¿Qué es la demanda de la movilidad? La demanda en sí misma es la cantidad de desplazamientos que nosotros los habitantes realizamos en conjunto de un punto a otro en este ámbito territorial que normalmente son los ámbitos urbanos. Y esto lo que genera es una demanda específica en una determinada zona y es un punto importante para que se puedan tomar las decisiones y planificar un sistema de transporte en una zona en específico. El tercero de ellos es un concepto que si bien es cierto es algo que estamos escuchando últimamente en las noticias, en los medios de comunicación, pero que a veces no logramos entender de qué se trata. Es el cambio climático. El cambio climático, sin entrar en este momento como a un mayor grado de complejidad, es justamente la modificación del clima a escala planetaria. Es decir, no es un efecto que se esté causando únicamente en un lugar en específico en el planeta o en algunas ciudades, sino que es un efecto global por la variación de la temperatura por la generación de un exceso de gases de efecto invernadero. El siguiente concepto es la gestión de la movilidad. ¿Qué es la gestión de la movilidad? Es el conjunto específico de acciones o de planeaciones o de proyectos que permiten implantar un modelo de movilidad más sostenible en un territorio o en un equipamiento. Es decir, de todo el análisis que se puede llegar a hacer en la ciudad, entender cuáles son los patrones de movilidad, es decir, saber cómo se mueve la gente, a dónde va, qué es lo que necesita, cuáles son los horarios, cuáles son las zonas que tienen una mayor demanda. Lo que hace es hacer una planeación adecuada de estos sistemas de transporte y a esto le llamamos gestión de la movilidad. El siguiente son los impactos socioambientales. Los impactos socioambientales son el conjunto de los efectos tanto positivos como negativos asociados a un determinado modelo de movilidad. Más adelante vamos a ver algunos efectos específicamente de la movilidad, pero son normalmente los que tienen un impacto en nuestro día a día. El siguiente es el concepto de la intermodalidad. La intermodalidad es el transporte de personas y de mercancías cuando utilizan distintos modos de transporte, estos de una manera combinada. Es decir, cuando sales de tu casa partiendo, vamos a llamarle punto A, sales, caminas hacia la parada del transporte público, tomas ese autobús o ese taxi, llegas a otro punto y cambias de ruta de transporte para llegar a tu destino, ese intercambio de modos de transporte nosotros lo conocemos como intermodalidad. Y lo más óptimo es que esos puntos de intermodalidad sean accesibles y sean fáciles de ubicar el siguiente modo de transporte que nosotros vamos a abordar. Y el último de los conceptos es el reparto modal. El reparto modal es la cuantificación de los viajes y cómo se distribuyen estos viajes dependiendo del modo de transporte que nosotros utilizamos. Que puede ir desde los modos no motorizados, que son los que vimos inicialmente, que son las caminatas, las bicicletas o los otros modos que pueden ser no motorizados como los patines, motos patines, triciclos o bien los modos motorizados públicos y privados. Ahora vamos a hablar del modelo actual de ciudad y cuáles son los impactos que tienen en la movilidad de las personas y de las mercancías. Durante los últimos años las ciudades mexicanas han tenido un patrón de expansión muy acelerado en donde tienen una poca conexión en sí misma, en donde se van dejando vacíos urbanos y esto lo que va haciendo es que las ciudades cada vez se vayan haciendo más, más y más grandes. El ejemplo que les estoy poniendo aquí es justamente el de la zona metropolitana de Querétaro. Este es resultado, por ejemplo, de un análisis que hizo la entonces Secretaría de Desarrollo Social que analizó cómo fue el crecimiento de las ciudades mexicanas en el periodo de 1980 al 2010. Y en este ejemplo podemos ver cómo en 1984 Querétaro era una zona. En 2010 esta zona creció 16.2 veces su área ocupada en el territorio, mientras que la población creció únicamente 3.3 veces. Es decir, nosotros vamos a hablar de un crecimiento ordenado cuando la ciudad tenga una relación entre la población, que entre el crecimiento de la población y entre la expansión urbana que sea de uno a uno. Es decir, que crezcan de manera simultánea. Sin embargo, aquí podemos ver cómo el crecimiento no fue acorde al crecimiento de la población. Mientras creció la población 3.3 veces únicamente, la expansión urbana fue de 16.2 veces. Pero Querétaro no es la única ciudad que tuvo este fenómeno. Aquí podemos ver otros ejemplos de otras ciudades en el país. La zona metropolitana del Valle de México en el mismo periodo tuvo un crecimiento poblacional únicamente de 1.4 veces, mientras su expansión urbana fue triplicada en este periodo creciendo de 3.5 veces. El caso de Guadalajara creció en población 1.9 veces, mientras que la expansión urbana fue de 3.8 veces. En el caso de la zona metropolitana de Monterrey, la expansión urbana fue un poco mayor. Mientras su población creció solamente 1.9 veces, la expansión urbana fue de 4.9 veces. Pero hay otras ciudades que tuvieron un crecimiento todavía mucho más acelerado y mucho más expansivo. Por ejemplo, la zona metropolitana de Puebla Tlaxcala tuvo un crecimiento en este periodo de 2.4 veces, mientras que la expansión urbana creció 12.4 veces. Finalmente, tenemos el caso de Toluca, que es uno de los casos más emblemáticos del país. Esta ciudad, mientras su población creció únicamente 3.2 veces, la expansión de la ciudad fue de 26.2 veces. Pero ¿cuáles son los efectos que tiene en la población la expansión? Cuando una ciudad crece de esta manera, el suelo en una zona central comienza a hacerse mucho más costoso y las viviendas que se encuentran en la periferia normalmente son de menor costo. Lo que hace es que mucha gente, sobre todo las personas con menos recursos, se vayan a vivir a estas zonas alejadas. Estas zonas normalmente no tienen un acceso adecuado al transporte público. Sobre todo, y vamos a partir de que existen en el país dos diferencias muy claras en cómo se ofrece el servicio de transporte. Por un lado, está el servicio de transporte estructurado que podemos hablar de aquel que está a cargo del gobierno directamente o de la autoridad local y que tiene una regulación mayor, puede ser supervisado, tiene a lo mejor una atención mucho más efectiva hacia los usuarios. Mientras que el resto del transporte, al no tener la autoridad, la capacidad de ofrecer este servicio, se da en concesión a un tercero. Y el transporte concesionado es el que normalmente atiende estas zonas periféricas. Las afectaciones directamente para la población es que además de que son zonas que no tienen acceso al transporte público, los desplazamientos son de tiempos muy prolongados. En el país tenemos zonas metropolitanas en donde la población puede hacer hasta tres horas de recorrido desde su trabajo o desde su casa hasta su trabajo. ¿Qué es lo que sucede en el viaje? Pues que normalmente las personas hacen actividades que seguramente les gustaría o sería mucho más cómodo hacerlo en su hogar. Por ejemplo, en las imágenes tenemos personas que van escuchando música, algunas personas que se van maquillando y se van arreglando en el camino, otras personas que van disfrutando de su tiempo en pareja y que seguramente todas estas actividades serían mucho más placenteras realizarlas en casa. Pero al ser viajes tan prolongados, lo que hace la gente es que normalmente tiene que despertarse muy temprano y entonces utilizar ese tiempo de traslado para realizar estas actividades. Otro de los efectos negativos es que hay un abandono notorio y problemas sociales a los que se enfrentan estas familias. Normalmente cuando son zonas periféricas en donde la madre o el padre o ambos tienen que salir de casa, se van a trabajar, pasan mucho tiempo fuera y los hijos cuando están en una edad escolar temprana o en una educación básica pasan mucho tiempo solos en en casa o al cuidado de otras personas. En algunas ocasiones son familiares, en otras ocasiones son vecinos o amigos exponiéndose además a que puedan ser presa de otras situaciones. Por ejemplo, temas de de abuso sexual, de violencia, de algunos suelen tener, no sé, a lo mejor pasar más tiempo en las calles y tener como ciertos confrontamientos con personas conflictivas en la zona y sin que nadie pueda protegerlos o estar al pendiente de sus necesidades, pues son poblaciones que están en una etapa de desarrollo. Y en la imagen de abajo podemos ver también que otro de los efectos negativos es que en muchas ocasiones muchas de estas personas que viven en la periferia y al no tener una cobertura suficiente o un acceso adecuado al transporte público, lo que hacen es que dentro de sus posibilidades acceden a un vehículo para poder desplazarse desde su casa hasta su trabajo. Sin embargo, estos vehículos normalmente son vehículos mucho más viejos y que son con una tecnología mucho más antigua, lo que hace es que son altamente contaminantes, afectando entonces no nada más el incremento o la mayor congestión de las vialidades en estas zonas para acceder a las zonas centrales, sino que además tienen afectaciones ambientales mucho más grandes. En esta gráfica que encuentran aquí es un porcentaje de la distribución de la población de 6 a 17 años según la condición de asistencia a la escuela. Y podemos ver como en el grupo de 6 a 11 años, apenas un 2% de este segmento de la población es población que no asiste a la escuela. Sin embargo, en el siguiente grupo poblacional, que es de 12 a 17 años, este porcentaje de inasistencia se incrementa a 16.2. Y esto se da porque muchas de las ocasiones la familia o el ingreso familiar no permite que toda la familia pueda desplazarse. Cuando los adolescentes entran a un nivel bachillerato, por ejemplo, normalmente tienen que hacer viajes más largos, lo que implica que tienen que destinar parte de su presupuesto para que también ya tengan que sustentar los gastos de transporte de este hijo que va a ingresar a un nivel medio superior. Y cuando no es posible cubrir esas necesidades para los gastos de transporte, lo que hacen es que entonces los hijos dejan de asistir a la escuela, limitándolos entonces a tener un mejor desarrollo personal y a tener una mejor calidad de vida en un futuro. Estos son otros ejemplos. Del lado izquierdo vamos a ver las que denominamos al inicio de esta sesión, las llamadas ciudades dormitorio. Son conjuntos habitacionales que se desarrollan en la periferia, que son a un menor costo, son mucho más accesibles, pero que el costo tal vez indirecto es mucho mayor, ya que no tienen acceso a transporte público o un transporte público eficiente y seguro. Esta es una tipología de transporte público que muchas veces atiende las necesidades en estas zonas y podemos ver que en realidad es un transporte de carga adaptado para movilizar a las personas. Este es otro fenómeno que sucede mucho en estas ciudades, es un índice de abandono de la vivienda muy alto y que además no tienen los equipamientos necesarios para el abasto, para los servicios de salud y sobre todo para fuentes de empleo en donde puedan tener un ingreso mejor remunerado. Este es otro ejemplo, ¿no? Esta imagen dio muchas vueltas en internet y era una señora que iba preparando unas quesadillas en el metro, ¿no? Y mucha gente le hacía burla a la señora que cómo era posible que fuera preparando sus quesadillas en el transporte público, pero si nosotros ponemos a ver la connotación de este problema es que en realidad la señora está atendiendo una necesidad básica que tiene, o sea, necesita hacer de comer y necesita dejar la comida en su casa, pero no tiene tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que sustituye solamente el lugar y desplaza su actividad en vez de realizarlo en su casa, lo va realizando en el transporte público. Y bueno, las personas de al lado son personas que van dormidas, que además esto es algo que sucede en todos los modos de transporte que nosotros podemos conocer. Y ahora, estos son unos datos que se cuantificó, fue de un ejercicio que se realizó para medir cuál es el costo de estos efectos de los modelos actuales y sobre todo de la congestión que se deriva de esta expansión de las ciudades. Se cuantificó que alrededor de 11 días completos de las personas se pierden en los traslados, es decir, 264 horas en un año se destinan en promedio en las ciudades mexicanas para trasladarse de un lugar a otro. Esto lo podemos también cuantificar en... Esto es para el... Perdón, el primer caso es para el automóvil particular. Pero esta cifra se incrementa cuando es en transporte público. Esta cifra sube a 18 días, es decir, una persona en el año pierde 18 días de su tiempo pudiendo hacer cualquier otra actividad para abordar un transporte público, para poder llegar a su escuela, a su trabajo, al centro de salud, a cual fuera el destino, ¿a dónde va? 432 horas de traslados al año. Quienes viven más alejados de los centros urbanos gastan más en transporte y pierden más en tiempo de su vida. Esta gente se va a vivir a la periferia porque es el lugar en donde puede acceder a una vivienda de menor costo, aparentemente. Sin embargo, se está cuantificando que el costo es muy relativo. Pues, un hogar del centro, un lugar donde tienes acceso a sistemas de transporte, lugares de trabajo, una oferta amplia de equipamientos de salud, educativos... Las personas que viven al centro de la ciudad, destina el 19% de su gasto en transporte. Es un promedio, más o menos, sin importar en qué modo de transporte se desplace. Sin embargo, las ciudades, cuando son muy extensas, y toda esta gente que vive en la periferia, tiene que destinar del ingreso del hogar el 22.4% y, además, perder horas productivas de su vida. ¿Cuáles son las ciudades más afectadas debido a la congestión vehicular en las ciudades mexicanas? El número uno es, sin duda, el Valle de México, pues es la ciudad en donde se concentra una mayor cantidad de población y donde los índices de congestión vial son mucho más elevados. Estamos hablando de alrededor de 47 mil millones de pesos al año por pérdidas por esta congestión vehicular. Y podemos ver, las primeras ciudades también son las más grandes, corresponden a las ciudades que también tienen una extensión mucho más amplia, una concentración de población. Los primeros cuatro lugares están ocupados, el segundo por Monterrey, tercero Guadalajara, el cuarto Puebla Tlaxcala, y en el caso de Querétaro se encuentra en la posición número 7, con 2.236 millones de pesos perdidos al año. Este costo per cápita se distribuye por la población, es decir, a cada persona o a cada habitante le cuesta 3,704 pesos, en el caso de Querétaro, la congestión al año. Estos costos están cuantificados tal vez en tener que cambiar la elección de tu modo porque ya vas tarde y entonces tienes que tomar a lo mejor un taxi o tienes que buscar otra alternativa o tal vez no llegaste temprano a recoger a tus hijos y entonces le pides a alguien que vaya a recogerlo y entonces le tienes que pagar para que vayan a recogerlos. Todos estos gastos que se generan por pasar tiempo atorado en una vialidad congestionada es de esta manera de lo que se cuantifica cuánto cuesta. Y las horas perdidas, bueno, pues también el número uno es la Ciudad de México, que son 146 horas al año perdidas por persona en el tráfico de todos los días. La Ciudad de Querétaro se encuentra en la posición nuevamente en el número 7 y pierden casi 94 horas al año perdidos en la congestión vial.